Música 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 Puse una cucharadita de esta de chía y una cucharadita de flaxseed en agua anoche y lo que voy a hacer es ponerlo también ahí en el latido Aquí tengo espinaca Grapefruits, I just put a few por el sabor, para que le de mejorcito sabor So here I have apio, tengo también las uvas y las uvas en realidad no van en esto pero yo se lo pongo para que le de un poquitín de sabor mejorcito al batido Ok Then I have the juice of half a lemon Very important to have lemon in your juice Mami you can see here Guys tengo aquí entonces el jugo de medio limón Tengo también ginger que yo lo congelo para que no se me eche a perder Entonces le voy a echar una cucharadita Esta es una buena técnica para que ustedes aprendan Yo lo compro en la tienda y lo congelo y saco el pedazo Y simplemente rayo y siempre está fresquecito So this is a very good technique for you guys to learn Buy it and then when you have too much and you don't want to go bad Freeze it and you just do this when you need to use your ginger bread I also forgot the turmeric or the curcuma I do the same thing I have here I don't want to go bad this one was very small when I bought it so it wasn't that there was nothing much at the store the curcuma is yellow or orange inside you guys know right this one was so small so I didn't have much you can use also the powder you don't need to use the natural one but I don't like the natural ok let me see let me see if this one has now I'm gonna need to use the a little bit of the powder guys because that one is not that good I think it's too old now ok so I have all the spinach 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 it knows how is he saying how is spinachotic Still spinachzi Okay Appio Se llama Appio Ok Just Se llama Appio Ok guys Y Aqui esta Un pedacito de pepino Pedacito de pepino aquí está media manzana con su cáscara y todo porque ahí hay mucha vitamina señores mucha yo tengo la juguera que me sale muy bueno pero me da mucho trabajo limpiar eso porque es muy grande use the apple with the peel because there are a lot of vitamins a lot of vitamins so we'll see if this fits here if not we're going to make a second because I need to put my carrots and whatever it comes from that I will drink it today so let me show you we're going to know if it is on properly right now this apples are not healthy this apples are not healthy ok Vamos a agregar algunos de estos. En el uso, estos carros, ellos van muy bien. Esto es demasiado. El abuelo, sí. El abuelo, sí. Este es solo un poco de azúcar, y yo voy a poner todo. Porque necesitas la fibra. Y yo voy a poner el abuelo para la otra vez. Porque ahora voy a poner el abuelo para la espalda. En la ocasión, tenemos el abuelo. Vamos a ver. Ahí. Ay. Así que vamos a hacer esto. Así que vamos a hacer esto. Así que vamos a poner el abuelo para la espalda. Como ustedes ven, lo he mezclado por aproximadamente un minuto. Porque quiero que los pedazos sean muy pequeños. Porque tienes que beber todo eso. O puedes filtrarlo. No beber la fibra. Pero es tu decisión. Voy a filtrarlo y no tomar toda esa fibra. Pero bueno, es la decisión de ustedes. Ahora les voy a mostrar cómo quedó. Ahí está. Esto huele rico. Esto huele rico. El que no le guste con toda esa fibra dentro, lo puede, ¿cómo se llama? Guys, lo pueden filtrar. Yo no me lo tomo delante de ustedes porque en realidad no me he arreglado. Solo me levanté y me puse a hacer el jugo. So, en otra ocasión les muestro porque no lo voy a hacer por gusto. Esto es para yo tomármelo. So, next time, when I'm fixed and everything because I haven't done my face or anything else, I'll show you guys how I drink it. Okay? Thank you so much for watching. And please, do this juice in the morning, make it, and enjoy it. Hagan este jugo en las mañanas y disfrutenlo. Es muy saludable para ustedes.